Doce de cada diez De cara a la pared No se puede mover Ni girar la cabeza Doce de cada diez Prefieren responder Con frases de cuplé Y un arqueo de fe Son doce de cada diez Son doce de cada diez Mmm 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 Música Doce de cada diez Me recomiendan ser Un peón de ajedrez Delante de la reina Son doce de cada diez 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 Gracias.